Que movimiento de cintura mami Mami me gustas tanto El movimiento de cintura Tuyo me esta matando Chaca Mami me gustas tanto El movimiento de cintura Tuyo me esta matando Que todo salgo yo no podia Te quiero chaca Mami me gustas tanto Yo no viento en control No se quien soy Y si tu bailando me estas haciendo pisando con tu cuerpo Dame calor Toda la noche entera quiero bailar yo con ella hasta que salga el sol Sonambulo No odiera por ella voy pervido en su cadera Llegando el control Que sensacion Cuando la miedo a ella que te prea y me curea Y no hay calor Ay si me asi Juegando tu conmigo nena Quiero sentir Lo que haces conmigo nena Ay si me asi Vas a pegarlo conmigo nena Quiero sentir Lo que haces conmigo Quedate hasta que la mano se conmigo Vamos a hacer que la mano se conmigo Quiero quédate hasta que la mano se conmigo Vamos a hacer que la mano se conmigo Mami me gustas tanto el movimiento de cintura tuyo me esta matando Mami me gustas tanto el movimiento de cintura tuyo me esta matando Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero tocarte mami Quiero besarte y poder acariciarte. Díganos que es lo que puedo hacer Estoy loco con tenerla y acariciar su piel Con un calmo la seca y provoca usted Un beso de su boca y viene el amanecer Explíqueme como puedo hacer Si sigo yo solo, no lo pensamos usted Explíqueme como puedo hacer Si sigo yo solo, no lo pensamos usted Ay, quédate hasta el amanecer conmigo Vamos a hacer tú y yo, nena, algo conmigo Ay, quédate hasta el amanecer conmigo Vamos a hacer tú y yo, nena, algo conmigo A mí me gustas tanto el movimiento de cintura Tuyo me está matando Bien, volvía a tomar A mí me gustas tanto el movimiento de cintura Tuyo me está matando Bien, volvía a tomar Pásate que yo no podría Tiene de ocho El original Ya no salgo, mami Con el maestro ya va Sencilla y suave Querían más